Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo hay que ir? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el ex in head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, tura, 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 tura Que estás dura mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la que estás dura Yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate, dale, mamá, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Jackie y el disco duro Ulvi Rome, que me está ligando a su show, man Dura, dura, guajura Blazes